Receta del día de hoy, pasión por las brasas, lomo, albino tinto, puré rústico de papas. Tenés que hacer lo siguiente, para el puré vas a colocar en una sartén aceite de oliva, cebolla picada, puerro picado, ají molido, tomillo, papas cortadas en rodajas con su piel, cortadas de medio centímetro de espesor. Vas a tapar con papel aluminio que llevas al fuego, luego lo cocinas hasta que la papa esté tierna, aproximadamente 20 minutos. Una vez que está cocida la papa, sacas el papel aluminio, obviamente que lo chequeas, y vas a pisarlo con la ayuda de un pizapapas para hacer el puré, terminas con manteca y el puré está listo. Ahora haces el lomo, el lomo lleva el siguiente procedimiento, vas a colocar en un disco aceite de oliva, sellas porciones de lomo, medallones de lomo, de todos sus lados, sal y pimienta negra. Vas a colocar cebolla morada, dos cebollas moradas de juliana, y acompañas con panceta cortada en tiritas, sal, pimientas, agregas vino tinto, dejas reducir el exceso de alcohol, y vas a terminar la cocción con mostaza. Servís el lomo con el puré, disfrutadlo, esto es Pasión por las Grasas.